Y nos vamos a Guanaz Y nos vamos a Guanaz Tú me prometiste palabras de amores Pasaron unos días, mal pago me diste Pasaron unos años, mal pago me diste Pasaron unos días, mal pago me diste Al cabo de unos años, mal pago me diste Vamos, sin llorar Vamos Carlitos Linanes Romeo Rurús Rudy Luna Ruchito Miñones Recorriendo todo el Perú Tú me prometiste palabras de amores Tú me prometiste palabras de amores Pasaron unos días, mal pago me diste Al cabo de unos años, mal pago me diste Pasaron unos días, mal pago me diste Al cabo de unos años, mal pago me diste Vamos, vamos, vamos Mamá rico, cuño rígidi Te tan rico, cuchirígdi Cuya escapiz, panacuyaco Cueños capiz, maná huélluco Mamá rico, cuño rígidi Te tan rico, cuchirígdi Cuya escapiz, panacuyaco Cueños capiz, maná huélluco Cueños capiz, maná huélluco Arriba, arriba Puz, puz, puzo Y por tuquilla, Perú Vamos, a tiño Puz, puz, puzo Puzo Puz, 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 puzo Adipada, vamos, a tiño Puz, puz, puzo Há, 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 há Puz, puzo A tiño O A tiño ¡Gracias!